Los investigadores son en todo momento, pero mucho más en momentos de profunda crisis económica como los que ahora vivimos, la mejor esperanza de recuperación y de progreso. Y por eso me resulta especialmente satisfactorio haber podido participar en esta entrega de premios a algunos de los más distinguidos investigadores madrileños. Gracias a ellos, a ustedes, nuestra comunidad destaca como una de las principales regiones investigadoras de Europa. Además, en Madrid estamos consiguiendo que los hallazgos de la investigación científica estén llegando a las empresas y por consiguiente al conjunto de la sociedad. Y eso es precisamente lo que la Fundación Madrid Más D, que cumple este año su primera década de existencia, pretende reconocer con estos premios. De hecho, somos la comunidad autónoma con más gasto en I más D de España, con el 2,02% de nuestro Producto Interior Bruto Regional, muy por encima del 1,38% del PIB español. Y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid financia en la actualidad 85 programas de I más D en las áreas más diversas, con una inversión directa inicial de 71 millones de euros para el periodo 2010-2015 y nos gustaría poder dedicarle mucho más dinero del contribuyente. Ojalá que estos galardones les ayuden a seguir desarrollando su trabajo con la máxima excelencia, como hasta ahora. Ustedes son todo un ejemplo para los madrileños. Muchísimas gracias.